Esto es un convenio que firma el municipio con el área de producción de la Nación y es un área para la simplificación y un convenio para simplificar los trámites. Que alguien que tiene que iniciar una habilitación pueda en el último horario de la posibilidad de su tiempo y pueda iniciarlo y por vía web ingrese al municipio. Y que lo posible tenga que venir lo menos al municipio y que el municipio esté en línea con eso hasta que se tiene que firmar la documentación correspondiente para obtener la habilitación provisoria. El proyecto y el objetivo es lograr simplificar los trámites de habilitación y que el vecino pueda llevar sus trámites desde una página web, desde su casa y hacer la carga de información en cualquier momento. La intención es bajar los tiempos de atención. Si bien hoy el trámite no es algo muy complicado ni que demore mucho tiempo, la idea es acotar estos tiempos. Los principales beneficios para los vecinos de San Isidro tienen que ver con la simplificación y el cuidado del tiempo de los vecinos a la hora de emprender un negocio o poner un local acá en el municipio de San Isidro. Estamos trabajando con el municipio muy bien para implementar a partir del mes de marzo las habilitaciones comerciales en el menor tiempo posible donde aspiramos a que todo pase en un plazo de 72 horas y de manera digital. Entonces este convenio nos ayuda y nos da marco para que entre el gobierno nacional y municipal podamos trabajar en la simplificación de las habilitaciones para todos los vecinos que quieran emprender en San Isidro.